Tensa sesión plenaria en el Ayuntamiento de Alicante. El pleno celebrado este jueves ha contado con una sola moción, varios puntos donde dar cuenta de asuntos administrativos y muchos ruegos, preguntas y declaraciones institucionales donde ha aflorado la inclinación ideológica de cada formación política con representación municipal. Intensa sesión plenaria en el Ayuntamiento de Alicante. Ha sido un pleno con pocos puntos en el orden del día, pero con ruegos y preguntas, declaraciones institucionales y mociones por parte de los grupos políticos. Compromís pide una comisión para auditar el servicio de limpieza en la ciudad. Ahí ha habido un tenso debate entre el portavoz Rafa Mas y el alcalde Luis Barcala. También Vox ha pedido que se rindan cuentas por los altos cargos que el equipo de gobierno nombró hace algunos meses. El Partido Socialista, Compromís y Esquerra Unida piden la comparecencia del alcalde para que explique el asunto del hospital privado que se está construyendo en Vistaremosa y esas irregularidades que ha habido en los inicios de la construcción. Y el Partido Popular ha presentado una declaración institucional para hablar del cupo catalán. Ha sido una sesión plenaria intensa y con mucho debate. Compromís ha pedido suspender las licencias de pisos turísticos en la ciudad, una medida que no ha salido adelante por los votos en contra de Partido Popular y Vox.